familia como estamos esta mañana buenos días lunes de esfuerzo les saludo hoy 3 de julio juntos estamos transitando el día 184 restan 181 días para cerrar este año 2023 que le parece si hoy fortaleza perseverancia y entrega nos garantizarán una semana de grandes grandes conquistas bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias a través de las redes sociales los titulares los encabezados las noticias más importantes de esta mañana de hoy lunes entró en vigor en florida una temida ley que castiga con severidad a los migrantes en situación irregular además yucatán ha roto un récord importante es un récord mundial por su infraestructura portuaria en el municipio de puerto progreso y ya recibió este distintivo de récords jines también voy a platicar a detalle el presidente de méxico lópez orador entra ya en su última etapa como presidente de méxico este fin de semana comémoslo los cinco años de su victoria en la elección presidencial del 2018 pero antes de conocer esta información vamos primero adentrarnos a conocer el reporte de la información meteorológica porque para esta semana hay noticias muy muy importantes información del estado del clima vamos a conocer vamos a conocer la información del clima pronóstico del tiempo iniciamos este mes de julio bajo los efectos de una onda tropical que ha causado ya fuertes lluvias y descargas eléctricas en prácticamente toda la región de la península de yucatán esta mañana esta onda tropical se está desplazando al occidente de la península de yucatán pero en puerta tendremos la llegada de una segunda onda tropical que esta misma mañana según se puede observar en la imagen satelital se localiza en el mar caribe con dirección a la península de yucatán así que mantengamos a la mano el paraguas porque pues por supuesto será la semana de constantes lluvias provocadas por la llegada de estas ondas tropicales a la península de yucatán en el terreno de la información local le platico que yucatán ha roto un récord mundial por su infraestructura portuaria y esto ocurrió en el municipio de puerto progreso quien recibió finalmente ya el distintivo de récord guinness por tener el muelle más largo de todo el mundo un muelle que mide 7.5 kilómetros de longitud en el marco del 152 aniversario de la fundación de este puerto progreso se conmemoró la entrega de esta placa récord guinness que pone por supuesto al puerto de progreso en los ojos de todo el mundo y lo convierte en un importante y relevante referente mundial la adjudicadora calificó el hecho como un momento histórico para el puerto de progreso aquí en yucatán y mencionó que récord guinness tiene el oficio de medir observar y verificar los miles y miles de intentos de récords que se realizan cada año en esta ocasión le tocó el turno al muelle de progreso que ya está certificado que es el más largo de todo el mundo y por supuesto está aquí en yucatán información internacional noticia internacional noticia internacional relevante damas y caballeros en el terreno de la información internacional entró ya en vigor este fin de semana en florida una temida ley que castiga con severidad a los migrantes en situación irregular y a quienes finalmente los apoyan o los ayudan en medio de protestas manifestaciones y expresiones de repudio y llamamientos a unirse a usar el voto para combatir que los líderes latinos definieron como un ataque de la extrema derecha inició finalmente la aplicación de esta polémica acción de represalias el miedo finalmente el terror de los migrantes que ha llevado incluso que muchos dejen ya florida es solo uno de los efectos de esta ley promovida por el gobernador de santis quien aspira a ser el próximo presidente de los estados unidos y hoy ya está en una campaña importante para ser elegido o electo el candidato republicano en las próximas elecciones presidenciales del 2024 noticias nacional relevante en el terreno de la información nacional el presidente de méxico lópez obrador entra en su última etapa como presidente de méxico este fin de semana conmemoró los cinco años de su victoria en la elección presidencial del 2018 ante más de 250 mil personas que se dieron cita en el zócalo de la ciudad de méxico se llevó a cabo esta gran concentración una gran fiesta de la transformación profunda que protagoniza la nación según se difundió este fin de semana ahora bien durante su mensaje durante su discurso el presidente de méxico lópez obrador una vez más atacó a la oposición en la celebración de este quinto aniversario de su victoria del 2018 en la plaza más importante del país donde dijo a los mexicanos que sus adversarios quieren volver al antiguo régimen de corrupción realmente más que una celebración parecía un acto de campaña caballeros estas serían las tres noticias más importantes que esta mañana le puedo practicar para iniciar esta esta semana y el decreto del día de hoy a veces a veces tarda un poco más pero no dejes de perseguir tus sueños soy antonio garcía y como cara mañana gracias por dar esta oportunidad de saludarles a través de estas plataformas de las redes sociales recuerde nos vemos nos escuchamos y nos vemos aquí en las redes sociales feliz inicio de semana ánimo buenos días y Gracias por ver el video.